El niño de 10 años se convirtió en un verdadero héroe al salvar a su madre de que muriera ahogada. El momento fue captado por una cámara de seguridad y en este se aprecia como Gavin Kinney nota que su madre, Lori Kinney, no estaba bien en la piscina, por lo que decide entrar rápidamente al agua para ayudarla. Fue la misma Lori quien compartió el clip en redes sociales con una pequeña descripción de lo sucedido. Miren a mi bebé salvando mi vida, literalmente salvándome la vida. Gavin acababa de salir de la piscina y estaba en el porche y fue entonces cuando me escuchó. Saltó, me lleva a la escalera y luego mi papá entra corriendo, explicó en su perfil de Facebook. Además, explicó que se encuentra bien y que solo tomó un poco de agua antes de que su hijo la auxiliara. Gracias a Dios por poner a este pequeño ser humano maravilloso en mi vida, escribió. Por esta heroica acción, Gavin recibió el nombramiento de miembro honorario del Departamento de Bomberos Voluntarios de Cardinal Cove, Oklahoma. Además de la admiración de las personas, quienes continúan felicitándolo por red.